¿Qué tal? Yo soy Jaime y les traigo a la décima generación del Chevrolet Impala. Son 50 años de historia y ahora con lo último de la tecnología de Chevrolet. El Impala 2014, por adentro, la verdad que se pasaron. Está muy bueno. Es una mejora enorme frente a la generación previa. Mi primera impresión es que es una influencia gigante de Cadillac. Y lo digo por varias razones. Primero es por los materiales. Los primeros que estoy tocando. Es un plástico de excelente calidad. Muy bueno, blando. Las costuras que delinean el diseño del interior. Pasa por acá. Continúa hacia el frente que le da esa sensación de profundidad. Luego regresa hasta el panel central. Luego se va nuevamente y luego regresa al otro panel de la puerta del copiloto. Está bueno. Le da una personalidad única. Vemos también más detalles aquí sobre la consola de instrumentos. Está bien. Está muy lindo. También el volante. Costuras. Plástico de buena calidad. Es bastante sencillo. Me gusta el diseño porque es nuevo. Este es un nuevo volante de Chevrolet. Vemos un poquito de cromo en la parte de abajo. El logo de Chevy está pequeñito. No muy grande. No muy exagerado. Me parece que está bien. Son cuatro aspas. Tengo el control del cruz control a la izquierda. Este es el cruz control inteligente. Que lo puedo manejar desde aquí. A la derecha tengo el sistema para controlar la pantallita del LED al frente donde veo la temperatura, promedio de velocidad, presión del aire en los neumáticos. En fin. Toda esa información que ya es típica. Ahora lo que me gusta de esta pantalla es que los colores son bastante modernos. Utilizan ese azul eléctrico en contraste con blanco que le queda bien. A la izquierda tenemos el tacómetro y a la derecha el velocímetro. Por el frente lo encontramos totalmente rediseñado. A primera apariencia a mí me dio una impresión de que ha sido influenciado totalmente por el Chevrolet Camaro. Fíjense cómo son los faros. Largos, delgados, tecnología de proyección. Se ven preciosos. Fíjense, si nos vemos por acá, vemos el logo del Chevrolet incrustado ahí. Son detalles, pero son importantes. Mirá la nueva parrilla. Son dos espacios cromo. Es algo que vamos a ver en todo el exterior del auto. Han aprovechado muy bien el cromo. Forma trapezoidal. Como la última generación de todos los Chevrolet que hemos visto, el logo es enorme. La marca quiere posicionar su marca cada vez más en el mercado. No solo con la calidad de productos, pero la imagen, su reputación. Veamos una parrilla delgada, la unidad de arriba, muy bien organizada, que está alineada muy bien, no solo con el nuevo diseño del capó, que está hecho. Esto no es metal. Ha tratado de disminuir el peso del vehículo y han reemplazado el metal por polímeros. La parte de abajo, también, cromo. Fíjense cómo está alineada en armonía el diseño de arriba con el de abajo. Igual, acá tenemos dos barras, dos barras. Está muy bien hecho. La verdad que yo no soy fanático del cromo y siempre lo digo, pero lo han hecho muy bien en este modelo. Le queda bien por la imagen del impacto. Fíjense los faros neblineros. Un diseño muy moderno. Fíjense la luz, cómo está diseñada. Ven cómo cae. Y acá, en palma, con un diseño en cromo. Nuevamente, muy armonioso. Y fíjense el diseño de la parte baja. Este deflector, que se ve moderno. De una apariencia mucho más moderna y es bastante eficiente para reducir el consumo de combustible. Otra cosa interesante es la consola central. Este es el nuevo sistema, que la verdad que está muy bien organizado, muy bien pensado, muy bien diseñado. Tenemos los controles en la pantalla de Home, la principal. Está todo bien organizado. Audio, teléfono, navegación, settings, OnStar, clima y Pandora. Muy fácil de operar. La verdad que he estado paseándome por acá, por Washington. Y no he tenido ningún problema controlando esto. Ahora, otra cosa que me gusta mucho y que también es una influencia de Cadillac, es que la pantalla la podemos subir. Y se descubre un compartimento secreto, donde podemos guardarlas, lo que querramos, ¿no? Una billetera, un teléfono, cosas de valor. También hay un conector para USB. Entonces podemos dejar ahí el teléfono cargando. Sancionando el botón nuevamente, se baja. Súper sencillo y la verdad que me gusta eso. Los controles aquí abajo, también muy sencillos de operar. Tenemos las manijas para el volumen, para controlar las estaciones de radio. Y botones, ¿no? Donde podemos también manipularlo. En lugar de las perillas, utilizar los botones. El botón de Home. Vamos directamente a la pantalla del directorio. Luego, un poquito más abajo, tenemos, miren, todavía tenemos un espacio para CD o DVD acá abajo. Lo han mantenido. Controles independientes para el clima, para ambos lados. A la izquierda y a la derecha. También las perillas, muy claras, muy fáciles de operar. Tenemos, digitalmente, sabemos qué temperatura es la que estamos programando para cada lado. Y los botones tradicionales de cómo dirigir el aire, recirculación, etc. Un poquito más abajo tenemos un espacio de carga. Que lo descubrimos. Este es un enchape de madera, ¿no? Es tipo madera. Y aquí un espacio para también esconder la billetera. Toma corriente de auto, el redondo, el tradicional. Un poco más atrás, dos espacios para tazas. Las tazas de café, las botellas de agua. Ahora por el lado. Obviamente, lo que lo distingue de todos es el logo. El clásico logo de Impala. Que es muy lindo, como siempre, lo han mantenido. Tradicional. Ahora empecemos por las líneas. Fíjense cómo esta línea cae hacia abajo. Este es un detalle que lo vemos en los modelos de lujo. Y lo han implementado en Impala, se ve muy bien. Ahora vemos aquí el pilar C. Fíjense cómo han utilizado el cromo. Delgado arriba. Y cae ancho. Esto le da una robustez, creo. En combinación con la línea que tenemos acá. Con el guardafango posterior. Y esto le da una imagen sólida. Que se ve muy bien. Continuamos con las líneas cromadas. Hacia adelante. Que va hasta el pilar A. Fíjense cómo han enchapado cromo también en las manijas. Pero no lo han puesto todo. Sino han puesto el color exterior. Y cromo. Esto lo vemos en autos de lujo. Y lo están haciendo en este vehículo. Que está en aproximadamente 30 mil dólares. Está muy bien. Continuamos. Un poquito más de cromo. Aquí en la parte baja. Para tener armonía en paralelo con la línea superior. Fíjense. Impala. Manteniendo la reputación de la marca. Tienen que aprovechar eso. Ahora tenemos el exterior del espejo. Fíjense. Cromo. Cromo. No han llegado a usar. Han utilizado mucho cromo. Pero está muy bien balanceado, pienso. También tenemos la luz exterior. La luz direccional. Un elemento de seguridad. Y terminando vemos las ruedas. Que están lindísimas. Se ven bastante deportivas. Aliación de aluminio de 19 pulgadas. Ustedes están utilizando un diámetro grande. Para también darle esta imagen de lujo. De sofisticación. Que le queda muy bien. La verdad me gusta mucho. Un dato muy curioso. Y la verdad que demuestra mucho el esfuerzo de la marca. Por mejorar los niveles de consumo. Sobre todo. Y de silencio dentro de la cabina. Fíjense en esta pieza. Es una pieza completa. Que se extiende desde el pilar A. Continúa por toda la parte superior. Pilar C. Y va por todo el bumper posterior. Es solo una pieza. Tenemos nada de cortes cero. Eso mejora el desempeño del vehículo. Y mantener los niveles de ruido dentro de la cabina. Esto es un esfuerzo enorme que ha venido haciendo Chevrolet para mejorar esta calidad. Y la verdad está demostrado. La palanca para controlar la transmisión aquí abajo me recuerda a la de la Malibu. La de Chevy Malibu. Muy sencilla. Tenemos la opción de dejarlo en drive automático o bajarlo a manual. Si hacemos eso para controlar las marchas es a través de estos botones sobre la palanca. No tenemos que tirarlo a la derecha ni detrás del volante. Aquí mismo. Un poquito más atrás un botón al alcance de los dedos para activar o desactivar el control de tracción. Y luego tenemos la calefacción para el lado izquierdo y el asiento derecho. Los espacios de carga también muy bien pensados. Tenemos acá un espacio para el celular. Luego es típico aquí en el apoyador a su central. Es bastante amplio con una luz. Y tenemos para remover esto. Está bueno. Y la verdad que la textura está muy buena. Es muy cómodo manejar con este auto. Los asientos. Estoy complementando lo que estoy diciendo. La posición de manejo de este auto está buenísima. Los asientos me encantan. Porque realmente podemos ajustar la posición fácilmente eléctricamente en este modelo. El LT. Tenemos también para ajustar el apoyo lumbar para quienes sufren de la espalda. Muy bien pensado. Ahora, por la parte de atrás, vemos varios detalles interesantes. Fíjense. Este detalle en la compuerta posterior. Detalles aerodinámicos. Luego vemos que está un poquito levantado. Le han dado, lo han moldeado, lo han esculpido. De tal manera que pueda reducir el coeficiente de drag. Que es algo que lo hemos continuado viendo por todo el exterior. Por ejemplo, otro detalle. Los faros posteriores también. Han mucho desarrollo en túneles de viento. Y han salido con detalles. Se dan como spoilers. Que ayudan a este esfuerzo de reducir el consumo de combustible. Y los faros se ven preciosos. Fíjense, el diseño es muy moderno. Que están en armonía con los que vimos adelante. Se dan cuenta de este ángulo. Luego, tenemos acá, cuadradito, pequeñito, con la luz retrovisora. Seguimos con el bumper posterior. No vemos cromos en la parte baja. Como lo hemos visto en el resto del vehículo. Pero, no lo han dejado de lado. Porque vemos, los tubos de escape están integrados al paragolpes posterior. Es un detalle de lujo. Este es el modelo LTZ. Es el top of the line. Lo distinguimos con el LT, el básico. Porque no tiene eso. Y vemos acá, otra línea de cromo. Con el nombre Impala. Impregnado acá, ¿no? Está muy bien puesto. Muy bien armado. Me gusta la sensación que da este diseño. Porque parece que estuviera levantado. Es un trasero imponente. Como lo he mencionado antes. El espacio para los patajeros es indispensable. Han aumentado 2.2 pulgadas frente a la generación pasada. Lo convierte en el espacio trasero más amplio en el segmento. Y bueno, vamos a manejarlo. Estoy hablando mucho. Para encender este modelo es apretando un botón. La llave remota. No tengo que... No es la llave tradicional, la anticuada ya en esta época. Ok. Una cosa que me sorprende mucho en este nuevo Impala. Es que es suavecito. La verdad que la calidad de rodada de este auto es espectacular. Me siento como en un tipo Mercedes-Benz. O sea, los ruidos son bajísimos. La suspensión la han calibrado de tal manera que recorre las imperfecciones de una manera espectacular. Y estoy ahorita en Washington D.C. Para quienes conocen esta ciudad, las pistas no son las mejores del planeta. Están lejos de ser. Y la verdad que me gusta mucho. Me gusta. En cuanto a la visibilidad, es muy amplia. Los espejos exteriores también tienen un diseño inusual. Pero son amplios. Son lo suficientemente amplios como para tener un manejo seguro. El pilar B no me interrumpe para nada. La visibilidad de atrás quizás es un poquito limitada. Nada exagerado. Es por el ángulo que le han puesto al parabrisas posterior. Pero por lo demás, los asientos han hecho un excelente trabajo. No puedo cansarme de repetirlo. Y también, la calidad de los materiales y el diseño aquí a la izquierda. Ahora, en los paneles, está muy bien pensado este auto. Me gusta mucho. En cuanto a la aceleración, la verdad que es un carro de 300 caballos. Y me pongo a pensar, el Pontiac GTO, cuando lo rediseñaron, fue me parece en el 2004-2005. El deportivo de Pontiac tenía 305 caballos. Ahora lo tenemos en un Impala. Y ni siquiera es el SS. Sabemos que van a sacar un SS en algún momento. Pero ya veremos qué motor le van a poner. Pero lo que es aceleración, la verdad que me gusta. Porque cuando entro en la autopista, el auto simplemente le doy la indicación de dale. Y no lo duda. La transmisión baja una marcha e inmediatamente acelera. Para la décima generación del Impala, encontramos dos motores por ahora. Uno de cuatro cilindros y uno de seis cilindros, que es el que estamos probando ahora. Este es un 2.5 que puede desarrollar 305 caballos de potencia. Y el consumo de combustible, casi 30 millas por galón. La verdad que está muy bueno, es muy suave. Hablando un poco sobre detalles. Fíjense en el logo de Chevrolet. Esa es otra de las muestras de que Chevrolet se está posicionando cada vez más en la mente de los consumidores. Y otro detalle que me gusta mucho es que puedo encender el auto simplemente presionando el botón de la llave. Sí, la verdad que este motor V6 tiene inyección directa. Y a pesar de que acelera bien y tiene buena potencia, el consumo de combustible, han hecho un trabajo espectacular. La gente de GM, casi 30 millas por galón en la autopista. Es muy competitivo con los productos que estamos viendo en este segmento. Y en segmentos hasta un poco más avanzados, digamos, otros de lujo. Porque este Impala no está en el segmento de autos de lujo. No llega a ser ese. Pero sí es un buen competidor, digamos, para los Audi A4. Mira, el sensor que nos indica que estamos yendo muy rápido y que nos estamos aproximando muy rápido a algún objeto. Sí, baje la velocidad. Eso trabaja de la mano con el sistema de control activo. También tenemos el sistema de seguridad de Blind Spot Assist. Que básicamente cuando tengo un auto al lado, en un lugar que quizás puede ser difícil verlo. Se prende una lucecita en el espejo exterior y me indica que tenga cuidado. Ahí lo tuvieron al nuevo Chevy Impala 2014. El precio base de este vehículo empieza en los 28 mil dólares. Y el Top of the Line, el LTZ, puede alcanzar los 37 mil dólares. No está nada mal. Han hecho un gran esfuerzo y la verdad que vale la pena. Fíjense en este detalle. Para clima frío, esto es ideal. Lo prendes cuando estás saliendo de tu casa y tu carro ya está caliente a la temperatura ideal. Una influencia gigante de Cadillac. Y lo digo por varias razones. Primero es por los materiales. Los primeros que estoy tocando. Es un plástico de excelente calidad. Muy bueno, blando. Las costuras que delinean el diseño del interior. Pasa por acá. Continúa hacia el frente que le da esa sensación de profundidad. Luego regresa hasta el pan. ¿Qué tal? Yo soy Jaime y les traigo a la décima generación del Chevrolet Impala. Son 50 años de historia y ahora con lo último de la tecnología de Chevrolet. El Impala 2014, por adentro, la verdad que se pasaron. Está muy bueno. Es una mejora enorme frente a la generación previa. Mi primera impresión es que es bastante sencillo. Me gusta el diseño porque es nuevo. Este es un nuevo volante de Chevrolet. Vemos un poquito de cromo en la parte de abajo. El logo de Chevy está pequeñito. No muy grande, no muy exagerado. Me parece que está bien. Son cuatro aspas. Tengo el control del cruz control a la izquierda. Este es el cruz control inteligente que lo puedo manejar desde aquí. A la derecha tengo el sistema central. Luego se va nuevamente y luego regresa al otro panel de la puerta del copiloto. Está bueno. Le da una personalidad única. Vemos también más detalles aquí. Sobre la consola de instrumentos. Está bien. Está muy lindo. También el volante. Costuras. Plástico de buena calidad. Estrellador. La gente está quitando.